La ministra de Educación, María Victoria Angulo, estuvo este viernes en Montería revisando los avances del proceso de alternancia educativa, adelantados en dos instituciones de carácter oficial y varios colegios privados en el municipio. Agradeciéndole a Montería su decidida participación en un proceso de alternancia, igualmente a Córdoba y a los demás municipios. Esta es una prioridad para el país. Así fueron posibles los pilotajes, señor alcalde. Así fue Montería reconocido en un primer esfuerzo de pilotaje. Gracias, rector. Gracias a todos los rectores y los maestros que lo hicieron posible. En Montería, la institución educativa Mercedes Ábrego, del sector oficial, inició el proceso de alternancia para el grado 11. La semana próxima se sumará la institución educativa Cecilia de Lleras y otras seis instituciones educativas privadas. La funcionaria del Gobierno Nacional recordó que se entregó recursos a la Secretaría de Educación para la compra de implementos de bioseguridad requeridos. ¿Con qué recursos se compran los tapabocas? ¿Con qué recursos se compran los termómetros? Así que me parece que es importante seguir haciendo pedagogía, que estos recursos ya fueron entregados a la Secretaría de Educación, ya fueron incorporados efectivamente al presupuesto, ya están en un proceso de compras para ir acompañando este avance gradual, de las instituciones en alternancia que hoy le contamos a la ciudadanía, a los medios de comunicación, va avanzando. En Montería se tiene previsto en el segundo trimestre de 2021 que retornen a las aulas estudiantes de los grados séptimo a noveno. Según la ministra, este propósito es un imperativo. La ministra de Educación recalcó que Montería ha sido una de las ciudades piloto y modelo en la aplicación de la alternancia, experiencia que hoy se replica en otras ciudades del país.